2018 viene con todo y es que nos muestra una de las bandas que está pegando pero fuertísimo no solamente en Estados Unidos también en nuestro país y en parte de Latinoamérica nos referimos a los chicos salidos del 2015 desde Miami CTO y es que tienen unas rolas increíbles, súper moviditas con un limpo súper súper candente, súper súper chévere que te va a animar, que te va a aprender que va a poner la fiesta en un segundo para que la bailes con tus amigos, para que la bailes con tus chicas, las fans los aman, las fans los adoran y es que esta banda como nada por Richard, por Christopher, por Sergio, por Joel y por Eric está sonando pero con todo tu nuevo álbum titulado con el mismo nombre CTO es el número uno en venta en este 2018 y además, además, es el biggest debut del año, o sea, el mejor debut del 2018 y es que sus rolas, la neta, están pegando súper súper chido porque tienen unas cancioncitas y tienen unas participaciones súper súper cool aquí les hemos empezado a hablar un poquito, aquí les vamos a dejar una muestra para que ustedes lo vean para que las pongan en sus fiestas y se pongan a bailar porque la neta te prenden estas rolas Mamita y Solo Yo son un par más de éxitos que este disco trae además de una de las canciones que está sonando pero buenísimo uno de los éxitos de este año con más de 15.000 de reproducciones en YouTube y un par de colaboraciones más como lo son Bonita y No Me Sueltes la banda así en cielo está pegando súper súper chévere aquí abajo te vamos a dejar los links para que puedas escuchar el álbum completo para que lo puedas escuchar, para que lo sigas en todas sus redes sociales y lo sigas en YouTube porque la neta te van a encantar mi nombre es Bonita Manero, déjenos sus comentarios otras banderas si quieren que hablemos y nos vemos en el próximo video